Música Música Ustedes hemos iniciado bastante bien La verdad que el equipo ha iniciado Una gran exposición Ojalá Ojalá podamos seguir así Sabemos que esto es Fuerte importante para poder Mantener un Un buen ritmo físico Durante el torneo Y nada, empezar Empezar con el pie derecho Buscar, seguir Tratando de mantener a Pachuca En los primeros lugares Y que obviamente sea protagonista Bien, la verdad es que sin problema Hay El deseo de la lucha está muy bien Todos son excelentes chavos La verdad que se han involucrado De la mejor manera Creo que no han tenido ningún problema Se está dando rápidamente A lo que pretende Diego Y nada, creo que Creo que poco a poco El equipo va Va adquiriendo fuerza Física En cuanto al conjunto Y bueno, para que Que podamos Hacer un gran torneo Sí, sí, es verdad Es verdad Pues lo va a ser igual Como el torneo pasado Estaban los dos torneos Hoy Hoy siguen estando Los dos torneos Obviamente Queremos Buscar ganar los dos Hay que empezar Primero a enfocarnos En lo que es la liga Y después pensaremos En lo que es la Pucachampus De buscar una manera De ir avanzando Paso a paso No lo sé Vamos a ver Vamos a ver Cómo se va presentando El año Te digo Quiero Quiero primero Terminar y compromiso Con Pachuca De la mejor manera Y bueno Después ya veremos Qué sigue Ahorita no me quiero Advertir a las acontecimientos Me estoy sintiendo bien Poco a poco Creo que Estoy alcanzando Un buen ritmo Un buen nivel futbolístico Y bueno Espero Seguir estando A la altura del equipo A la altura de lo que requiere El plantel